Muy buenas tardes, mi nombre es Cleber Chucky y estoy aquí en la oficina del abogado Gómez porque es un buen abogado, él me ha resuelto muchos casos aquí en Hackinson, New Jersey y en otros estados. Les recomiendo a todas las personas que estén viendo este video que el abogado es muy bueno, asistan a él, él le da un buen precio y es un buen abogado. Ok, gracias.